Buena papá es que pusió, me la cuculana bueno Buena papá es que pusió, me la cuculana bueno Buena papá es que pusió, me la cuculana bueno Buena papá es que pusió, me la cuculana bueno Buena papá es que pusió, me la cuculana bueno Obueleza, fecemento, y como tal lavar o lecho Obueleza, fecemento, y como tal lavar o lecho Moçambique, tengo chanachago saseca Tengo chanachago chobananchuamba Cabiaena y kandonga, tengo de moçambique Anikobela, mofumina, chosibabu, hitele, ossuana, mohibu, nenela, halagaturo, chacadonga A pessoa que es moçambique trabaja y recebe un mensaje promete Que este dinero no corresponde para nada Nem da pra você comprar un saco de arroje Noca ni gana chuba, minato hosibabu, noca na vanichambina Anikadas de raza, que mande bolas de suona, chichane, sangane, chikwene Nito a belianga, ibabastene Wainababa, e que buzo, melabubula na ueno 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 Wena papa y ke pusio, me la kukula na weno Yenga ele sakantango, me kukota la batire Yenga ele sakantango, me kukota la batire Yenga sheke sa a shapo, me kukota la batire Yenga sheke sa a shapo, me kukota la batire Yenga sheke sa a pao, me kukota la batire Yenga sheke sa a pao, me kukota la batire Opwe ne sakantango, me kukota la batire